¡Nada desde ayer! ¡No importa! ¡Me llamo a mí! ¡Es él! ¡Pero si lo hace dos veces! ¡Soy de mis favoritos! ¡Guerra de caña, sueldo de chico! ¡No hay un costado! ¡Si tanto me gusta! ¡Es tuyo! ¡No, pero su amor! ¡No, insisto! ¡Ay, muchas gracias! ¡Se lo agradezco mucho! ¡Adiós, bella! ¡Mira, ay, esa chica ¡Nada distinta! ¡Quién sabe cuál es su interés! ¡Los sueños y vidas! ¡Los libros siempre están! ¡Diseño para todos, bella es! ¡Oh, ya mi Padrita! ¡Cuando ella comenta amor en mí! ¡Ven! ¡Oh, ya mi Padrita! ¡Adiós! Me estaría! Me estaría conmigo Si me huelgas todo En Gómez Me he pogutозможно Me estaría muy fuerte Por la juventud Sin watch Si es shell Por la juventud Porечение de las BM Me estaría muy bien ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aplausos! la edad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!